A partir del día de hoy, la Policía Profesional de Migración da inicio con la operación de fin y principio de año, enfocándose principalmente en la atención de todos los flujos migratorios, tanto aéreos, marítimos y terrestres, que ingresan y salen del territorio nacional. Son más de 400 oficiales que estarán dedicados plenamente a la atención de todas estas personas migrantes que estarán movilizándose por los principales puertos del territorio nacional. Nos enfocaremos en las actividades que se realizan en la playa, visitas a locales comerciales con presencia de extranjeros, abordajes en carretera, verificación del comportamiento y condición migratoria de los extranjeros que se manejan en el país, así como también la atención expedita de todas aquellas personas que están movilizándose por los puertos nacionales.